Estos días se presentó en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano un nuevo programa, se llama Impulso Universitario. Para platicar de él, para decirnos de qué se trata, cómo se puede participar también, están con nosotros Gustavo Torres Rosales, encargado del programa. Así es, muchas gracias. Y viene acompañado de Melisa Galván, que bueno, participa en este programa. Hola, buenas tardes. Platícame qué es este Impulso Universitario. Bueno, Impulso Universitario es un programa que surgió este año, es un programa que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Y bueno, se surge porque se encuentra que hay un área de oportunidad con los jóvenes universitarios. Y bueno, es una iniciativa que comenzó con el doctor Doctor Jaime el año pasado. Y este año, bueno, pues viene Diego Sinué, nuestro secretario. Que está más cerca de la edad de la universidad. Y que viene a impulsar este proyecto que ha crecido bastante. Y bueno, que viene también a reforzar las políticas que nuestro gobernador, licenciado Miguel Márquez Márquez, pues viene promoviendo. Que es la parte de la participación ciudadana. Y bueno, pues aquí es donde nos acercamos con los jóvenes, con los universitarios. Y lo que hacemos es abrir las puertas, primero de la dependencia de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Para invitarlos a que participen con nosotros a través de su servicio social y servicio profesional. Para que ellos hagan prácticas, desarrollen proyectos dentro de la Secretaría y que tengan un fin social. Incluye todas las especialidades, todas las carreras, los currículos. Así es, porque, bueno, la intención de este proyecto fue abrirlo a todos. Y se coordinó al interior de la Secretaría para que pudiéramos lanzar proyectos para todo tipo de carreras. Te explico un poco, trabajamos en varias vertientes. Una vertiente es el trabajo que se hace directamente en las oficinas administrativas. Y lo que buscamos es desarrollar proyectos donde, por ejemplo, si llega alguien de contabilidad. Un contador pueda estar en el área que le toca, pero que también tenga cierta responsabilidad. Que no sea un servicio social, como, bueno, muchas veces lo conocemos, ¿no? El que sirve café, el que saca las copias, todo eso. Y que a lo mejor le dan la oportunidad de hacer. Que participe en la actividad, que aprenda cosas. Claro que sí, la intención es darles esa responsabilidad. Porque sabemos que, bueno... ¿Para salir a campo también, Gustavo? Exactamente. Tenemos otros proyectos que están más encaminados. El que estudió, no sé, ingeniería civil o arquitectura. Bueno, tenemos varios proyectos porque en algunos, en el tema de arquitectura, de ingeniería civil, como dices, tenemos áreas que trabajan bueno en campo, haciendo supervisiones de tipo de las obras o hacen algunos tipos de diagnósticos. Y estos chicos son los que mandamos a las áreas de campo, ¿no? También tenemos, en cuestión de campo, tenemos los centros comunitarios. En centros comunitarios tenemos una amplia gama de proyectos que podemos lanzar y que inclusive los tenemos. Estos proyectos van encaminados mucho a temas de salud, a carreras de salud, pero también a carreras que, bueno, estén afines a temas de comunicación, temas de mercadotecnia. Trabajo social, organización. Así es. Lo que pasa es que son diferentes proyectos. Pues ahorita, ahorita está en el portal social, hay un apartado de impulso universitario donde viene el catálogo de proyectos que hemos desarrollado para cada uno de los chicos, ¿no? ¿Cuántos jóvenes pueden captar o tienen capacidad de captar? Ahorita la convocatoria va creciendo porque conforme las direcciones van registrando sus proyectos, va creciendo. Ahorita tenemos alrededor de 250 aproximadamente lugares para que participen los jóvenes. ¿Hicieron convenios con las universidades? Exactamente, tenemos ahorita 10 convenios firmados. Bueno, son 8 convenios y 2 cartas que son de... que trabajamos en conjunto, ¿no? Pero son, al final son 10 convenios, tenemos convenios con... ¿Te los puedo decir? Claro, sí, por favor. Es la Universidad de la Salle Bajío, con la Universidad Iberoamericana, con el Técnico de Monterrey, con la UNAM, con la Universidad de Guanajuato, con la UDL, con la EPCA, con... Bueno, ahorita te digo todas las demás. Las instituciones de gobierno, como sabes, o universidades politécnicas. Así es, bueno, esas universidades son las que trabajamos por ser de gobierno de Estado, también tenemos abierto el trabajo con ellos, ¿no? Vamos a ver que hable Melisa. Así es. ¿En qué estás participando? Bueno, yo me acabo de... Digo, estudiante de dónde, perdón, para empezar. Sí, soy estudiante de la licenciatura en Cultura y Arte por la Universidad de Guanajuato. Aquí en León. Aquí en León. Este, yo me acabo de integrar al programa, me llamó mucho la atención cuando lo vi, lo encontré en redes sociales y bueno, ya viendo el catálogo, tal cual de mi área no se especificaba. Debería. Pero mandé la solicitud, entonces ya Gus me contactó y bueno, ahorita mi carrera se especializa en la creación de proyectos culturales y vamos a meter eso a las caravanas Impulso, que es un programa que se desarrolla por parte del gobierno del Estado. Vamos a meter las caravanas culturales. ¿Esto va a empezar apenas? Sí, apenas. Bueno, cuando se desarrolla más, ven a platicarnos de eso, porque es muy interesante, ¿no? Qué bueno que no son solo aspectos materiales, sino también cuestiones como la cultura, ¿no? Sí, claro, porque forman parte del desarrollo integral de las personas. O sea, además alguien puede llegar con una idea que a ustedes no se les haya ocurrido, un joven estudiante que nos diga, a ver, queremos hacer esto. Es justo lo que pasó en el caso de Melisa, de hecho, gracias a Melisa, ahorita estamos subiendo al catálogo estos proyectos culturales que a lo mejor ya no encontró, pero ella los está desarrollando. Sí. Hay flexibilidad. Así es, porque, digo, lo que pasa es que también... Como jóvenes tienes que ser flexibles. Exactamente, porque muchas veces que, mira, nosotros como gobierno, muchas veces con los proyectos que sacamos, tienden a ser los proyectos, pues los que ya hemos hecho, ¿no? Cantar árboles, rehabilitación de espacios, etcétera. Pero muchas veces los chicos vienen con ideas nuevas. Entonces, tampoco nos podemos cerrar a esta posibilidad y dejamos que ellos lo desarrollen. Entonces, nosotros también nos volvemos de cierta forma gestores para nosotros poderles encaminar, ¿no? Y que ellos desarrollen el proyecto. Esa es la intención de este proyecto, de este programa. ¿Qué hay que hacer para entrar en contacto con ustedes? Mira, tenemos el catálogo que está en línea, que lo pueden encontrar en el portal social. ¿Tú lo viste ahí o lo viste en otra parte? Yo lo vi en redes sociales. ¿En Facebook o en Twitter? Sí, por ahí salió la convocatoria, pero en el portal social ustedes ingresan y ahí pueden encontrar el catálogo de proyectos que tenemos actualmente. Cuando encuentren uno que les llame la atención, o aunque no encuentren alguno en específico, podemos revisarlo. Y hay un apartado de registro. Ahí ponen sus datos y nosotros nos ponemos en el portal social. Hay que entrar a la página del portal social. Recuérdame la dirección. Es portalsocial.guanajuato.gov.mx Muy bien. Si un chavo no estuviera en una de estas universidades que firmó convenio, ¿puede de todas maneras participar? Pueden participar. Al fin de cuentas nosotros nos vamos también, vamos firmando nuevos convenios. Vienen por firma pronto con la Universidad de Celaya, con el ITESBA en Celaya, con la Universidad Latina, que estamos abriendo porque también hay chicos que se han integrado de estas universidades. Ustedes están en todo el estado. Así es. Hay que estar abiertos a instituciones en todo el estado. Ahora, ¿no se recibe ningún sueldo, ninguna compensación? ¿Es solo el servicio social, la Carta de Servicio Social? Sí, en algunos casos se contempla un apoyo económico. ¿Para moverse o algún viático? Sí, sí, sí. En algunos casos sí se contempla, sobre todo para aquellos que están en campo. Para aquellos que están en actividades en campo y que requieren trasladarse, etcétera, es cuando sigues. ¿Qué tienes pensado de hacer en estas caravanas culturales, Melissa? ¿Ya hay algunas ideas? Sí, ya. Hoy, de hecho, este Gus y yo estábamos planteando algunas ideas. Se pretende hacer una colecta de libros en universidades y cafés de aquí de León para poder repartir, bueno, donar los libros durante las caravanas culturales. También se está pensando hacer un cine club infantil, porque creo que es un espacio que no se ha desarrollado mucho aquí en León. Y, bueno, no nada más es como poner la película y ya, ¿no? Sino que también se pretende que los niños vayan con su familia y puedan ahí interactuar, puedan platicar un poquito sobre qué les pareció lo que acaban de ver. ¿Otras cosas? ¿Teatro? Sí, también queremos llevar grupos de teatro, queremos impartir ahí unas clases. Buscar que sean solidarios y participen con ustedes sin ningún costo ni nada. Sí, sí se está buscando ahorita como ese apoyo por parte de la sociedad. Muy bien. Entonces, nos irán diciendo cómo evoluciona esto. Así es, sí. ¿Te parece? Sí, sí. Es una nueva política pública de la Secretaría de Desarrollo Social y Humanos incorporar a universitarios, abrirse toda esta energía que traen los jóvenes, ¿no? Y, bueno, y como yo digo, retroalimentarse con ella también. Así es. Ojalá que también los jóvenes cambien un poco el sentido de las políticas sociales, para mejorarlas, por supuesto. Eso es un buen paso para comenzar con esto. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias. Seguimos platicando del tema. Gracias, Melisa y gracias, Gustavo. Yo voy a una pausa. Vamos a hacer un enlace con nuestro comentarista de los viernes, con Fito Ponce, en unos momentos más. Gracias.